Hola, bienvenidos a mi casa, bueno, sigan, que rico tenerlos aquí conmigo. Mi apartamento se los voy a presentar, se los voy a mostrar, es un apartamento muy trabajado, muy luchado, muy guerreadito, se lo compré a una persona, además de una persona conocida, muy, muy especial, desde que lo vi me encantó, el apartamento está totalmente remodelado, la remodelación estuvo a cargo del arquitecto Gastón Gámez, que además es una persona que tiene muchísimas ideas, que como que se iban conectando mucho con lo que me gusta, con lo que yo quiero. Aquí podemos ver un nicho, que es en madera, que tiene mucha luz, esto es como un pájaro precolombino que compré alguna vez en una feria en Manicales, y esta es como la zona del hombre de la casa, como del amor, como la parte masculina. Pues aquí tenemos una puerta, una división en madera, ya ahorita más adelante les voy a mostrar la parte de adentro de mi casa, ahí está el estudio, los cuartos, los baños, bueno. Antes este apartamento tenía un baño aquí principal, que fue un baño que quitamos, como para ganar este espacio y hacer de este espacio algo especial. Aquí ya llegamos como a la parte social, esta pues es la sala comedor, que como pueden ver pues es grande, espaciosa, esta es la zona del amor, aquí en el apartamento, ustedes como se podrán dar cuenta, todo está por parejas o dobles. Hay diferentes cosas que he traído de viajes que he hecho, por ejemplo este killing que está aquí arriba, que lo tengo como adorno, como un cuadro, es un killing que traje de marruecos. Aquí ya llegamos a ver la chimenea, esta es la chimenea de la casa, que con el arquitecto pues quisimos darle como un estilo diferente y sobre todo como este tipo de material para que jugara un poco con la madera. Estas dos cositas que vemos acá arriba son máscaras africanas, las traje de Suráfrica, en un viaje que hice también, me las traje de Sur la Maleta porque me parecieron lindas, diferentes, originales, entonces pues son como elemento de decoración aquí arriba de la chimenea. Este es como un nicho también o como una estructura que la verdad fue idea pues del arquitecto, hacerla, ponerle luz y jugar un poco con el hierro y con el vidrio que son como partes fundamentales de toda la decoración de aquí de la casa. Aquí ya estamos viendo pues el comedor, que es un comedor de seis puestos, familiar. Lo que vemos acá son como unas frutas de adorno totalmente combinado con una base de madera que me gustó y que jugaba muchísimo con el tema de las frutas y de los colores y lo que estamos viendo acá de centro de mes, este también lo traje de Marruecos porque me gustó muchísimo, es una tela como con unos elefantes y me pareció como particular el estilo. La cocina, pues esta cocina no existía, o sea no existía esto abierto, cuando yo compré el apartamento pues era cerrado totalmente esto, tenía el apartamento todo, tenía tapete, entonces quisimos como jugarle un poco con la madera del piso, con la madera de la sala del comedor y quisimos hacer una cocina, a mí la verdad no me gusta cocinar, no me mata la cocina, la verdad que lo hago muy poco casi nunca, pero el tema de la cocina social me llamó mucho la atención porque las mujeres cada que queremos chinosear, hablar o contar o que estamos teniendo amigos, yo siempre no sé por qué termina en la cocina. Bueno, este es un cuadro que también traje de África, que traje de Suráfrica lindísimo, como con tres negritas súper lindas, con todo su atuendo, con sus lanzas y este es un sombrero surafricano, este es un sombrero que los africanos usan cuando se van a cazar. Bueno, ya llegamos como a la parte social del apartamento, que la dejamos allá atrás, vamos a la parte más privadita, la de los cuartos. Bueno y ahora les voy a mostrar mi cuarto, pues una cama, como una cama japonesa, deliciosa para dormir y relajarte y pues descansar, pienso que las cosas más importantes que uno debe tener es la cama, buen colchón, unas buenas almohadas, buena cobijita de plumas y ya es donde uno está todo el tiempo descansando, pues ahí tenemos un asiento como decoración, el mismo mueble que les había mostrado ahorita, que es un mueble pues donde se ponen todas las cositas. Pues tenemos el teatro en casa, tenemos el televisor, aquí quisimos hacer algo diferente, como en la pared, que fuera algo distinto a lo que había en la casa, tiene luz natural por estos lados, aquí tiene unos vidrios y pues por ahí entra un poco de luz del cuarto de allá. Les voy a mostrar algo muy particular, que les gusta muchísimo a mis amigas sobre todo, eso fue idea del arquitecto, como guardar los bolsos, porque las mujeres hay veces nos enredamos con los bolsos, entonces esto fue idea del arquitecto, como separar y poner estas divisiones para tener los bolsos muy bien guardados, pues como se podrán dar cuenta yo soy picorrígida en el orden, soy súper organizada, porque no me gusta el desorden para nada, pues acá así está como todo lo de guardar pues las toallas, arriba tengo todos los álbumes de todo, desde el reinado, de toda mi vida desde el reinado. Y por acá está mi closet, que como se podrán dar cuenta, picorrígida a morir, muy organizada, tengo pues todo como por colores, me gusta organizar todo y encontrarlo muy rápido, los zapatos también por colores, aquí tengo lo que son los vestidos, las chaquetas, los jeans, más chaquetas, blusitas y bueno, zapatos, que esto también a mis amigas les encanta, porque también fue una idea del arquitecto, que se vea como un almacén, se podría decir así, porque bueno, es muy complicado buscar los zapatos, uno mete las manos, saca, no encuentra lo que está buscando y así pues está todo como visible. Y les voy a mostrar mi baño, que además es un baño demasiado lindo, demasiado particular, esto también fue idea total del arquitecto, como combinar muchísimos colores diferentes, combinar el negro, la ducha es una delicia, porque sale una cantidad de agua deliciosa y combinar como estas placas, combinar estas placas con el negro, fue idea pues total del arquitecto y ya, pues este es mi baño, si quieren ver también por acá está el lavamanos, que es como diferente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.